En esta inauguración del nuevo sector de baño de nuestro Salud de Usos Múltiples es para nosotros realmente un orgullo poder inaugurar esta obra en una época que nos va a dejar preparados para usarlo a flecos cuando podamos volver todas las actividades juntas a realizarse. Como socio del club y acá con los amigos y con nuestro intendente Juan José y su papá acá Jorge Alberto como socio caracterizado de la institución queremos agradecerle a la municipalidad, al gobierno municipal la gran mano que nos dio para poder realizar esto porque como siempre decimos nosotros venimos trabajando junto con primero Jorge, ahora con Juan José en un sistema de colaboración constante para que la institución sea cada vez más grande y podamos tener el mejor club de rugby de San Carlos y estén seguros que en la zona está tomado también como un club de rugby con todas las palabras como se dice, ¿no es cierto? También quiero agradecerles el aguante que han tenido nuestros sponsors dándonos una mano también para hacer esto aguantándonos, digamos, el tiempo para poder concretarnos y fundamentalmente a todos nuestros socios decirles que estamos preparados para recibirlos cuando podamos volver a estar todos juntos de nuevo haciendo el deporte que tanto queremos y que tanto nos esperamos transmitirlo a la sociedad de San Carlos principalmente a los chicos para hacer hoy en día un club, digamos, de otro nivel deportivo de nuestra localidad Juanjo, muchísimas gracias por habernos mandado Jorge, querido también y a toda la comunidad de San Carlos Centro porque siempre, siempre nos han apoyado en todos los beneficios y en todo lo que hemos encarado para poder hacer este club cada año Gracias, muchísimas gracias Bueno, buenas tardes para todos Gracias a la gente del rugby por encontrarnos hoy aquí en este lugar Sin duda que se nota la alegría de julio y estimo que debe ser extensiva a todos los miembros de la comisión o de aquellos que forman parte de esta familia de San Carlos Rugby Sin duda que creo que para todos ustedes que de forma no hay parte de esta institución mostrar un hecho, una obra terminada sin duda que los debe llenar de mucha alegría y de satisfacción porque han trabajado mucho para lograr que hoy esta obra esté culminada como bien vos decías, esta es una obra que se vino postergando en su finalización por los motivos que todos conocemos si mal no recuerdo, allá por los primeros días de marzo habíamos hablado que si los quieras, ahí a fines de abril podríamos estar entregándola a esta institución recuerdo que justo en esos días iba a ser una cena aquí y me acuerdo que vos me llamaste diciéndome que bueno, atento a la situación que está ocurriendo en aquel momento había tomado la decisión, acertada, como les dije en aquel momento de no regresarlo, con lo que se venía bueno, lamentablemente hoy estamos viviendo esta situación que tal vez la veíamos muy dejando ya por enero y por febrero y como bien decía, hoy mostrar un hecho, una obra es muy importante porque habla la clara del compromiso de cada uno de ustedes y el compromiso también en este caso que tiene nuestro municipio no solamente con esta institución hoy, con el San Carlos Rayo sino con todas las instituciones de nuestra ciudad hoy tenemos la alegría de poder decir que todas las instituciones de nuestra ciudad en mayor o en menor medida tuvieron, tienen y contarán con el apoyo del municipio y sin duda que nosotros también lo podemos trasportar un poco hacia nuestra gestión de gobierno nosotros siempre lo hemos caracterizado por hablar poco y hacer mucho sin duda que esa es una de las premisas que venimos sosteniendo desde la gestión anterior del Intendente Trascensotti donde comenzó también, entre paréntesis, gran parte del apoyo para poder llevar adelante esta obra y bueno, nosotros lo hemos continuado y volviendo a este tema en particular nosotros también lo hemos caracterizado y nos llena de satisfacción cada vez que tenemos la posibilidad de poder inaugurar una obra un hecho concreto que queda en la ciudad que no se puede negar, se puede compartir o no pero eso sin duda es que es lo importante que el hecho queda, las palabras van, vienen y se las llevan bien como siempre lo hicimos ¿y por qué queremos comentar esta situación? porque hoy estamos muy contentos y en este lugar inaugurando una obra y lamentablemente podemos utilizar este espacio con el permiso de quienes hoy nos reciben aprovechando la presencia de los medios de comunicación para dar a conocer una situación que lamentablemente para nosotros hace unos días que nos está complicando y sin duda que en los próximos días puede agravarse un poco más que es dos de las principales obras que estamos llevando en nuestra ciudad como son las 27 viviendas que estamos construyendo con el programa municipal de ahorita muy certita de acá, muy pocos metros de aquí como la obra de ampliación del Hospital Suchong que va a ser la nueva internación si Dios quiere dos obras que son pilares fundamentales en nuestra gestión de gobierno lamentablemente debido a la catastrófica situación económica que estamos viviendo en nuestro país estamos lamentablemente con la cercanía de tener las obras por el faltar de materiales de construcción lamentablemente llegar a ese extremo ya en algunas situaciones hablando con los periodistas en alguna nota hablamos de esa cuestión que lo veíamos tal vez un poco más lejos de lo que verdaderamente lo estamos viviendo hoy estamos ya renegando convencidos de alguna forma para conseguir materiales de construcción entre otras tantas cosas que sin duda son fundamentales para poder llevar adelante una obra y esto lo queríamos comentar porque sin duda que empaña un poco la alegría que hoy estamos sintiendo aquí porque esta obra se pudo terminar nosotros tenemos la firme convicción de las obras estas dos fundamentales que estamos llevando adelante de poder completar al menor tiempo posible siempre cada vez que arranca una obra uno se pone un plazo porque sin duda que esa es la forma de poder terminar la obra y hoy la vemos bastante complicada por esta situación Dios quiera que se puedan iluminar a los gobernantes a nivel nacional para que puedan encontrar una pronta y rápida solución a la situación que estamos viviendo porque a nosotros de manera particular nos está perjudicando en esta cuestión fundamental como nosotros estamos pero hablando de obras de hecho concreto sin duda las dos obras más importantes que estamos llevando adelante estamos ahí a muy pocos días de lamentablemente vuelvo a repetir de tener las obras porque nos está faltando una idea de conclusión contamos con el recurso para poder hacerlo contamos con las ganas con la firme decisión de hacerlo pero lamentablemente el faltante material nos permite continuar con el mismo logro al que nos habíamos predispuesto así que quería utilizar este momento para poder entrar en esta situación agradecer y estar a que esta institución como todas las que en nuestra ciudad sigan trabajando tal vez en esta situación mucho más complicada que en otra puesto que sabemos que muchas instituciones para no decir todas viven con el día a día con el apoyo de sus socios con algún edificio que ponen allá y durante este tiempo sin duda que eso no se ha podido hacer en la cuestión de beneficio así que agradecer nuevamente y ojalá que dentro de muy poco tiempo este espacio esté colmado de niños de familias disfrutando no solamente de este lugar sino de todas las instalaciones de San Carlos Ramos que ya hace más de 30 años que está formando parte del tejido social de nuestra ciudad muchas gracias gracias